Vamos a agarrar parejita, se llama Rasgabolino Uno cabeceo, uno cabeceo, uno cabeceo, uno cabeceo Marcos en vivo, Inquieto Vázquez, Pedrito Luna, sonidiando en Nueva York Vamos a bailar Goza, 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 goza ¿Quién, quién, quién la toca? Chamos Mx Y con sabor Y una vez más ¡Hábanos con sabor! Vercho Hernández Muchísimas gracias Mari Víctor De corazón Por mi verso Que escribo Por el verso que escucho La frase que mucho estimo De solidero Con orgullo Con orgullo ¡Vamosísimo! Charly, 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 Charly Charly Ruiz La vera fama de Nueva York Recorrela donde quiera sonando y apoyando Charly Ruiz Hoy en casa contigo Marcel El sonido El sonido máster que toca chido Rascabonito Voy cantando Ay, ay, ay Marcos En vivo Voy bailando Negrita Rascabonito Voy tocando Rascabonito Lobos Amor Mario Ortiz El menos Imcarnal El smokey Donde quiera que se encuentre Popaya Morro Barcos Barcos En vivo Humberto en la coqueta Siempre ¡Siempre! ¿Cuánto sabor? Dice que dice De bloque, de bloque De barrio, de barrio Si quieres guerra, uno, cinco, dos, siempre estamos sus padres Maestros, los Cholos, Cholos, Cholos Del Flon, la familia mexicana Tempara, Tofu, Topi, Chol, Esebu de Punky Gol, Gigante Whisper, Stice, Scrapi Hasta el estado Diablito Pelo, siempre, siempre Cholotes ese Fuimos, somos y seremos sus padres maestros Uno pinche Cholos Los menos, menos en el Quispana La pura pinche fama de Nueva York El Cerebro, famosísimo Charlie Ruiz Beto Godínez, Larry Ruiz, Dívida Ruiz Dinastía Ruiz, Dinastía Godínez Charlie, 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 Charlie De condado en condado andamos Cualquier barrio entramos Vamos sus padres Y seremos maldita mugre 27 a 5 de mayo La familia mexicana Jefe de jefes de la ardilla cáncer Pioní, Chalán El Cásper, Tim, el Aguano Chopa, queso, sabicidlo Sabicidlo, huido, te pega, te supejo Rosca Bonito, voy bailando y grito Rosca Bonito, voy cantando Rosca Bonito, voy cantando Organización Padrino Los Cholos de la Cumbia Vamos a hablarlo, Hernández, siempre con el sonido Desde que yo te conocí mi guaynita Escuche los tres números Los tres numerones Unas cinco dos de corazón La familia mexicana Los Cholos La familia ¡Sales! Ya llegamos Unas cinco dos Unas seis siete El Vara El Soul Spooky Chofo El Papi Ese Versace Scrappy El Pachuco Una cinco dos Una cinco dos Damas y caballeros La música El Zamor de Nueva York ¡Vámonos con el promotor del futuro! ¡Vámonos con el promotor del futuro! ¡Cuidado Zamora! ¡Spiriaca! ¡Sales! ¡Yeah, boy! ¡Ahí viene el sabor! ¡Ahora! ¡Vámonos a bailar, Nueva York! ¡Spiriaca! ¡Vida bala! ¡Vida mía, soy maldito Cholo del Bro! ¡Hasta que Dios lo decida! ¡Colo! 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 ¡Unas cinco dos! ¡Unas cinco dos! ¡Unas cinco dos! ¡Como cincuenta cabrones! ¡Unos pinches grifotes ese! ¡Unas tres! ¡Unas seis! ¡Unas seis! ¡Unas seis! ¡Unas seis! Apoyando la P.I.P Famosos chamachos del Solideros Trabajos Solideros Difamados al rap A pura pinche fama de Nueva York Beto Cotines, famosísimo Charlie Reed La chiqui, la chiqui, la chiqui De Brooklyn Lupita Mora, así en la mesa Con el sonido Del sonido, del sonido máster que toca chido Dicen que nos anda buscando Pues aquí nos encontramos En la cabina del Miguel Ló Pura 5-2, Pura 5-2, Pura 5-2 En Grande Papa 1, 2, 6 y Ale El Para El Pachuco El Pachuco Es el Mr. Saxi Show Spooky Publicidad de Zaire Puro Cholotese Puro Cholotese Vámonos con sabor No miren atrás, no miren al frente Llegó la banda más pesada Brooklyn Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Estrellotas del éxito Estrellotas del éxito Es el blues Todos los que faltaron Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Puras estrellotas Y tiro mis saludos por todo Nueva York llegó a Zatlapa, San José Lagunas Guerrero, Puebla, Don Hideros, La Mera, 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 fama de Nueva York, famosísimo Cerebro Charly Ruiz, de Tocadines, Don Ruiz y Castilla Ruiz, Pura Ruiz, un chingo de Ruiz, sale. Marcos en vivo, Marcos en vivo. Tania de Nueva York, Chamaco Rodríguez, banda charlatana, pura charlatana, pura charlatana. Así se baila, 23 aniversario Nico y Miguel Sánchez. Una mera pinche fama de Nueva York, Dinazía Ruiz, puro pinche Ruiz, Charly, 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 Siempre, siempre, del sonido máster que toca chido.